El artículo 21 en su párrafo noveno establece el derecho humano a la seguridad pública. La seguridad pública es el derecho humano consistente en la certeza que tiene todo ciudadano de que su integridad física, su persona, sus bienes son asegurados y no serán objetos de ninguna injerencia o agresión por parte de otra persona o por parte de autoridades del Estado, salvo los casos que la autoridad así lo ordene. Todo servidor público que se encargue de la seguridad pública, como son los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal, deben actuar bajo los principios de profesionalismo, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos de todos los gobernados. El derecho humano a la seguridad pública es un derecho fundamental que permite a la sociedad vivir en armonía, en tranquilidad, salvaguardando la paz pública. Toda persona al sentirse agraviada en su persona tiene el derecho de acudir a las instancias del Estado a presentar las denuncias correspondientes y evitar hacerse justicia por sí sola porque esto puede constituir o agravar su situación jurídica. Las instituciones se fortalecen en cuanto tanto los servidores públicos actúen bajo estos principios y los organismos del Estado no violenten los derechos humanos. El ciudadano debe realizar todas las acciones tendientes a confiar en las instituciones para fortalecer el Estado de derecho.